Asegúrate de darle el agua necesaria suficiente y asegúrate de no darle demasiada agua, asegúrate de que los rayos del sol la bañen, así que el trabajo siempre es alrededor de la semilla pero no con la semilla. Esa semilla es el cuarto estado de lo divino en nosotros que es llamado Chitta. Si el campo no es bueno, aquí tenemos un techo blanco, así que la luz se refleja. Supongamos que tenemos un techo marrón oscuro. ¿Reflejaría? Supongamos que tenemos un techo de barro, ¿reflejaría? ¿Y qué pasaría si tuviéramos un techo de vidrio? Así que la luz se reflejaría más. Chitta es como lo más pequeño, como un átomo de luz. que es lo más próximo a la mente. Y la mente lo toma y trabaja con los sentidos y con el cuerpo. Pero alrededor de ese chitta lo divino refleja. Si todo es oscuro y denso, no se refleja nada. Y por lo tanto, no hay experiencia. Algo sí se experimenta, pero no es justamente lo que debe ser experimentado. Por ejemplo, una persona enferma, si le damos comida sabrosa, no le sabe bien a él. Y dice, la comida no es sabrosa. Pero eso no es verdad. O la vida es aburrida. La vida es aburrida para aquellos que están enfermos. Si el alimento es sabroso, pero la lengua está enferma, aunque le demos una comida muy sabrosa a una lengua que está enferma, no puede experimentar el gusto de ella. Así que el problema del sabor está en la lengua y no en el alimento. Así que el problema es qué cosas hemos reunido alrededor nuestro como nuestras percepciones. Es por eso que Patanjali dice, no hagas nada con la semilla, la semilla está bien. Corrige el terreno. El campo requiere de correcciones. El cuerpo requiere de correcciones. El cuerpo está corrupto debido al tipo de percepciones que tenemos. Así que qué es lo que debe ser corregido. Son esas percepciones. Por eso es que dice, primero toma control de todas esas percepciones. Y entonces Chitta puede recién funcionar como ella es. Porque si no, vamos a percibir todo aquello que queremos percibir. Y no vemos aquello que está allí, sino lo que queremos ver. Y formamos nuestras propias opiniones. Esta es una buena persona, esta otra no. Esta es una persona arrogante. Esta es una persona negligente. Con todos esos juicios que hacemos. Con todos esos juicios que hacemos. Vemos justo aquello que no se supone que tengamos que ver. Y nos perdemos de ver aquello que es visible. De la misma forma, cuando la gente habla, nos perdemos el escuchar la comunicación real. Los Vedas dicen, a través de cada persona, habla el Señor. Si quieres, puedes escuchar al Señor a través de los seres alrededor nuestro. Y de la misma forma, podemos verlo a través de todos los seres. Lo que podemos ver no lo vemos, sino que vemos lo que queremos ver. Sí. Y tenemos que ver cómo trabajamos con esto. Es por eso que se nos dan soluciones por aquellos que ya las encontraron. Todos aquellos grandes maestros a quienes adoramos y a quienes les rezamos. Se sometieron a sí mismos a una transformación. Y caminaron hacia una luz mayor. Y ellos comparten sus experiencias con nosotros. Por ejemplo, cómo debemos cultivar nuestro campo. Y por eso es que todo el proceso no es más que el cultivo del campo. El campo es el campo de la percepción. Y allí es donde comienza el yoga. Solo cuando el hombre comienza a pensar en transformarse a sí mismo. Y si realmente es serio acerca de este deseo, entonces tiene que trabajar consigo mismo. Y no trabajar con otros. Y no trabajar con los nervios de los otros. Desde que nos levantamos a la mañana trabajamos con los nervios de los otros. Hasta la noche. Trabaja contigo mismo. Transmuta las células de tu propio cuerpo. Transforma tu cuerpo. Y entonces trasciende. Yoga y la trascendencia es nuestro sujeto para este grupo. Así que el tema de esta convivencia de grupo es yoga y trascendencia. Entonces la trascendencia no va a ocurrir nunca menos que trabajemos con nosotros mismos. Si trabajamos más y más con nosotros mismos, entonces vamos a saber cómo trabajar con los otros. Una persona que no trabaja consigo misma no puede trabajar apropiadamente con otros. Es por eso que todos nuestros grupos tienen conflictos. Es por eso que todos nuestros grupos tienen conflictos. Grupo significa conflicto. Grupo significa conflicto. O grupo. O grupo. ¿Por qué es así? Si trabajamos con nosotros mismos, el grupo no es un problema. Así que el yoga nos da la clave de cómo trabajar con nosotros mismos y de cómo trabajar con el grupo. Así que al menos que se practique el yoga, uno no puede estar en armonía consigo mismo ni con otros. Si uno está consigo mismo en conflicto, continúa expandiendo el mismo conflicto en el grupo. Porque nosotros expandimos aquello que somos. ¿No es así? Así que la necesidad para uno mismo y para el grupo es la práctica del yoga. Antes de que comencemos a trabajar con el plan divino, estaremos cocinando alguna receta que no podemos comer. Si no sabemos cómo cocinar, cocinamos comidas que no podemos comer. Y lo que yo mismo no puedo comer, ¿cómo te lo puedo dar a ti? Una vez un discípulo quería cocinar y servir al maestro. Esto pasó realmente en la India. En el sur de la India. El discípulo era pura devoción por el maestro. Mucho. Mucha. Mucha devoción. Muy, mucho. Mucha, mucha. Tanta devoción que era difícil de soportar. Y le dijo al maestro. Maestro, voy a cocinar para ti y te voy a servir hoy. Y el maestro dijo, Dios mío. El maestro es un maestro, ¿no es cierto? Así que él siempre dice sí, nunca dice que no. En el diccionario del maestro no hay una palabra tal como no. Sí, sigue adelante. Así que el discípulo cocinó. Con mucha devoción. Y entonces algo sucedió, ¿eh? Salió que nunca se había hecho antes, ¿no? Le decimos apurva, que quiere decir que nadie cocinó de esa forma antes. Y el discípulo se lo llevó al maestro. Esto es todo para ti, maestro. El maestro le dijo primero, dale al perro. Un poco de esto dáselo al perro. Y el discípulo preguntó, ¿por qué? No, no, el perro también necesita algo. Si él come, yo también como. Gracias.